La Dirección de Seguridad Pública insiste en que se debería prevalecer entre los afectados de algún delito la cultura de la denuncia, ya que sin esta no se puede proceder ante un agravio. Según datos de la misma dependencia, solo en el mes de julio se tuvieron cerca de 80 delitos de bajo impacto por semana, de los cuales cerca del 80% no denunciaron, sobre todo en robos. El encargado del Gabinete de Seguridad de Bahía de Banderas, Vicente Castro, hizo un llamado a la ciudadanía para que se hagan las denuncias correspondientes ante cualquier delito que afecte su patrimonio y de esta manera se pueda procesar a quienes son reincidentes, ya que si no hay denuncia, solo pueden ser retenidos por 36 horas. Bien sabemos que no podemos ponerle una patrulla a cada casa o a cada ciudadano, que es lo que más quisiéramos. Hemos bajado cifras en cuestión de robos a cada habitación, como les dije hace un momento, se han hecho detenciones infragantes y desgraciadamente cuando hay alguna cosa, cuando hay alguna detención, aunque sea infragante y la persona no denuncia, no se le puede retener más a la persona más que el término que marca la ley de 36 horas. Desgraciadamente pues no denuncian y pues hemos hecho mucho apego a que los hemos invitado a la ciudadanía que denuncien. Informó que la ciudadanía únicamente busca recuperar sus pertenencias y no hace la denuncia aún de los delitos menores, por lo que esto les quita la facultad a los policías de poder actuar en ese sentido y le da un duro golpe al Estado de Derecho. Dijo que esta corporación está haciendo lo conveniente para mantener la seguridad del municipio, pero se necesita que haya apoyo de la ciudadanía para poder combatir los delitos, sobre todo robos a casa habitación y trauceuntes, que son los más comunes y los que más les duele a la sociedad porque le pega de manera directa a sus bolsillos. Con imágenes de Daniel López, CPS Noticias, Israel Torres.